Este curso, Pensamiento Computacional en la Escuela, tiene tres objetivos principales. El primero es crear un espacio de difusión y reflexión sobre el pensamiento computacional. El segundo es materializar ejemplos de implementación de pensamiento computacional en la escuela a través del lenguaje de programación Scratch. Y tercer objetivo es fomentar la idea de que los niños en las escuelas pueden aprender a ser creativos y eficaces resolviendo problemas de naturaleza diferente a los problemas matemáticos clásicos. El primer objetivo del curso es presentar el paradigma de pensamiento computacional y profundizar sobre él. Para ello vamos a hablar de las características de los lenguajes, de la computación y de la programación con objetos. El lenguaje lo presentaremos como un conjunto de mecanismos para crear y comunicarse. ideas es el instrumento básico para el pensamiento y veremos las diferentes propiedades del lenguaje computacional de los ordenadores. La computación lleva consigo el desarrollar los conceptos de abstracción, lógica y algoritmos y representación de datos, además de presentar las técnicas y métodos derivados de la ingeniería informática, como son, por ejemplo, la modularización, el depurado, la incrementalidad de los programas y otros. Y por último, en el ámbito de la programación con objetos, veremos que facilita la comprensión y conceptualización de los mundos en los que nos vamos a ver envueltos a la hora de resolver problemas o situaciones determinadas. Hablaremos de objetos como elementos que tienen sus propias características, por ejemplo, posición, la dirección o diferentes disfraces. y hablaremos de sus comportamientos definidos por procesos que se ejecutan en paralelo. Destacaremos su capacidad de interactuar unos con otros a través de eventos, mensajes y sensores y veremos que la creación de un programa o un proyecto de Scratch va a pensar utilizando el lenguaje de programación. El segundo objetivo del curso es materializar ejemplos de pensamiento computacional en la escuela, a través del lenguaje y el entorno de programación Scratch. Este objetivo concreta la teoría del pensamiento computacional en proyectos apropiados a la edad de los niños de primaria y secundaria. Los proyectos Scratch que vamos a desarrollar en el curso permiten visualizar la aplicación del pensamiento computacional en problemas o situaciones propuestos a los jóvenes y que estos van a poder realizar en el aula. Los proyectos elegidos para cada módulo del curso son significativos para describir las propiedades y conceptos fundamentales que queremos destacar del pensamiento computacional. También veremos que hemos elegido una serie de problemas o situaciones en diferentes ámbitos como juegos, cibernética o ciencias de la vida que muestran la transversabilidad del pensamiento computacional. Cada proyecto se va a describir en seis secciones individuales y coordinadas para que la complejidad de los conceptos y del problema sea abordable. Cada sección del proyecto tiene un objetivo particular y la integración de todas las secciones del proyecto va a lograr el objetivo global del proyecto que es resolver el problema propuesto. Haremos uso de la teoría del construccionismo propuesto por Simo Papert que de forma simple podemos decir que las personas aprendemos mejor cuando hacemos y construimos cosas. A los jóvenes se les va a presentar situaciones o problemas que puedan ser resueltos con el desarrollo de programas de ordenador. El joven construirá un programa con el lenguaje de ordenador, lo ejecutará y realizará las correcciones oportunas para lograr el resultado deseado. Este proceso le va a permitir al joven interpretar mejor el mundo que le rodea y va a desarrollar capacidades metacognitivas sobre su propio conocimiento. Tercer objetivo hemos dicho que es fomentar la idea de que los jóvenes en las escuelas pueden aprender a ser creativos y eficaces resolviendo problemas de naturaleza diferente a los problemas matemáticos clásicos. Para lograr este objetivo va a ser necesario que se den ciertas premisas. En primer lugar, que el aula esté dotada de ordenadores y de entornos de programación para los jóvenes. En segundo lugar, que los jóvenes aprendan un lenguaje de programación determinado para poder desarrollar el pensamiento computacional. Y en tercer lugar, exponer a los jóvenes a un conjunto de problemas de matemáticas y de ciencias relacionados con el mundo real para que lo aborden con una mente computacional. Para ello, durante el curso vamos a desarrollar diferentes proyectos Scratch que abordan y resuelven temáticas de situaciones o problemas que nos rodean en el día a día. Por ejemplo, coordinar diferentes agentes que interactúan entre ellos, como va a ser la implementación del juego Pong, o llevar a cabo tareas de control y de cibernética que gobierne un coche sin piloto a través de la realimentación y comparación. O, por ejemplo, modelaremos y simularemos mundos asociados a las ciencias de la ciencia. Los resultados que esperamos que obtengas al finalizar este curso son, en primer lugar, un conocimiento sólido del paradigma de pensamiento computacional. En segundo lugar, un conocimiento básico de la programación con el lenguaje Scratch y entorno Scratch. Y en tercer lugar, un conocimiento elemental de otro tipo de problemas que se pueden enseñar en la escuela. Con estos objetivos y resultados que esperamos en el curso, queremos poner de manifiesto que el curso no va a ser un curso de programación de Scratch, aunque sí vamos a crear programas con Scratch. No va a ser un curso de crear videojuegos, aunque sí vamos a crear proyectos de juegos. No va a ser un curso para debatir cuál es el currículum de computación, aunque sí vamos a describir algunos contenidos teóricos propios de este currículum. Tampoco va a ser una guía docente para profesores de primaria y secundaria de cómo integrar pensamiento computacional en la escuela, aunque sí vamos a ver ejemplos concretos de pensamiento computacional en la escuela. Y por último, no se trata de un curso sobre las TICs, sino que se va a hacer uso de los recursos TIC que nos da hoy en día la Sociedad de la Información.